Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Yo me llamo Yasmany y como todos los martes y los viernes, feliz, contento que me estén acompañando en este nuevo video, en un episodio más de Reaccionando a la rutina de cuidado de piel de ustedes, mis seguidoras que me hacen el favor de apoyarme, de compartirme sus videos con sus rutinas, con sus productos y que me dan la confianza para que yo les haga una crítica siempre constructiva y a veces de regañarlas, se les regaña, ¿ok? A veces también se les tiene que regañar para que entiendan todo dentro del buen plan. Muchísimas gracias por eso. Recuerden que hay dos videos de Reaccionando a las rutinas, este que están viendo aquí en su canal y otro en mi otro canal que aquí abajo les dejo el link para que lo vayan a ver y no se pierdan absolutamente ningún detalle. Tal vez en uno de esos dos videos salió tu rutina que ya me enviaste. Hoy tenemos, ¿cuántas chicas tenemos? Déjenme ver cuántas tenemos aquí. Tenemos a tres, a tres chicas valientes, guapas, todas que nos mandaron sus rutinas para ver qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal. Mándame tu video. Aquí abajo te voy a dejar los links para que me hagas llegar ese video completamente gratis en cualquier parte del mundo que tú vivas. ¿Cómo te lo grabo, Yasmani? ¿Cómo se hace? Ahorita en este video vas a ver cómo estas chicas lo están haciendo para que tú me hagas llegar tu videíto, ¿sale? Suscríbanse también para que no se pierda ni un solo video porque les comparto nuevo los martes y los viernes y en los domingos hacemos un video en vivo. Así que cuento con tu suscripción y tú tendrás tus videos garantizados. Vamos a comenzar con la primer chica a ver qué es lo que nos tiene que contar de su rutina. A ver, abramos el video y ¿cómo se llama ella? Que pase el video. Hola, Yasmani. Me llamo Berenice. Tengo 28 años. Mi piel es sensible, de normal a grasa y tiene marcas de barritos y puntos negros. Espero puedas ayudarme. Me gustan mucho tus videos y muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, para mi rutina de día utilizo este limpiador facial de la Yves Rocher de la línea Sensitive Vegetal para piel sensible y una vez a la semana me utilizo este exfoliante. Después... Párate, párate, párate ahí. A ver... Necesito mis aceititos de Bach. Perdón, 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 perdón. Esos aceititos yo los necesito porque a mí me dan paz, me dan tranquilidad. Cuando algo está a punto de darme el Tamafa, yo tomo esto... Inhalo, exhalo. Para poder darles una buena regañada. A ver, Berenice. Berenice, Berenice, Berenice. Muchas gracias por compartirme tu rutina primero que nada. Qué linda. Muchas gracias por verme, por apoyarme. Pero ahora sí te voy a regañar, amiga. Ahora sí te voy a dar tu pau pau. Ok. El limpiador cremosito que tienes de Yves Rocher, perfecto. Es una leche limpiadora que te limpia. Súper padre. Yo no lo he probado. He leído y me han contado que es una maravilla. Así que confío en tu buen criterio. Pero, pero, aquí viene el gran pero de la vida, querida amiga mundial internacional. Ese exfoliante que estás utilizando de la marca Neutrogena no va. No va, no va, no va. Agárralo, entiérralo en lo más profundo de la tierra, por favor. Entiérralo en la tierra. Porque tu piel es muy sensible y ese exfoliante tiene las microesferitas o los granitos que pueden ser muy abrasivos en tu piel. Aún así lo uses una vez a la semana cuando lo estás frotando en tu piel. Tu piel es muy sensible. Se puede poner roja, te puede sacar más granos. Así que, por favor, ten cuidado con ese exfoliante, amiga. Tampoco agarres y lo tires por el excusado. No, 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 no. Ni por el zinc, ni por el lavabo. Porque esas bolitas pueden ir al mar, ya les he dicho, y pueden matar a los pececitos. Así que eso no hagamos. Mejor agárralo, ponlo en una maceta. Qué sé yo. Haz otra cosa con él o úsalo, no sé. Déjalo en una maceta mejor ahí en la tierra y que ahí se quede. Por favor, hay que tener cuidado con eso, amiga. Hay que buscar un exfoliante que no sea tan abrasivo para utilizar una o dos veces a la semana. Yo te voy a sugerir el que le sugiero toda la vida, este que estamos viendo aquí, el BHA, que es de la marca Paula's Choice, que es el 2% de ácido salicílico. Y te va a ayudar a controlar la grasa, a limpiarte los poros y a quitarte esas marquitas marrones que te han dejado el acné. Este lo puedes utilizar dos, tres veces a la semana sin ningún problema y va a ser mucho mejor que ese que estás utilizando de neutrógena, ¿ok? El link se lo dejo abajo en la caja de información. Ok, más tranquilo. Vamos a continuar viendo la rutina de nuestra querida amiga. Después me enjuago la cara y me pongo mi contorno de ojos de la misma línea de It's Rocher y después me pongo mi crema hidratante. En la semana las intercalo, estas tres. Esta que me va muy bien. Y esta de It's Rocher. También utilizo esta de Pond para la piel sensible que me ayuda con las rojeces. Y al final mi protector solar. Ok, vamos a parar aquí. Muy bien amiga. Cremita de ojos, perfecto. Ya ustedes saben mi pensar de cremas de ojos, pero si te hidrata, te mantiene bien, estás perfecto. Esas tres cremas hidratantes que tienes, yo te lo acepto. Mi favorita de las tres es la de Neutrogena, la de Neutrogena, perfecto. Las otras dos yo nunca las he usado. Si a ti te funciona utilizar tres, adelante. Si no, ya tú con una es más que suficiente amiga. No necesitas tantas. Ahora sí que eso es más gusto personal. Si quieres tener tres o si quieres tener una. Es lo que tú quieras, ¿ok? Ahora sí, pues vamos a continuar con tu rutina de noche. A ver qué sorpresitas no tienes. A ver, ¿qué nos tiene que contar Berenice? Dale. Para mi rutina de noche utilizo este desmaquillante bifásico. Que no vea, ok. Y después mi agua miselar, igual de la misma línea. Después utilizo mi... Leche limpiadora. Mi limpiador facial. ¿Por qué? Y en la semana intercalo estos tres serums. Retinol. Este que es de ácido hialurónico. De Provence Beauty. Y este que es de ácido ascórbico. Que nos enseñaste a hacer. Ah, sí, vitamina C. Y dos veces a la semana utilizo este retinol. De la Roche Posay. Después me pongo mi contorno de ojos. Y por último mi crema hidratante. Muy bien, muy bien, amiga. Muy bien. Yo te quería aplaudir. Así como abuelita, ¿no? Aplaudiendo en el vaso en la boda. Así. Ok, amiga. Tu rutina de noche. Tu limpieza. Tu desmaquillante. El agüita micelar. Perfecto. ¿Sabes lo que yo aquí metería también en tu rutina? Sí buscaría para la noche un limpiador que sea para piel grasa. Y que tenga, pues sí, para piel grasita. Y si tienes brotes te ayude. Por ejemplo, el de la marca CeraVe. Que es para piel con acné o piel grasita. Ese te puede funcionar en la noche también. Para que lo alternes con la leche limpiadora que tienes de la Yves Rocher. Lo que yo haría, yo en la mañana usaría la crema cremosa. Limpiadora de Yves Rocher. Y en la noche el limpiador este que te estoy mostrando aquí. Yo creo que eso sería una combinación perfecta para tu rutina. ¿Sale? En la noche. Tienes tu vitamina 3. Que es el niacinamida y retinol de la Roche-Posay. Perfecto. El ácido hialurónico que tienes también está muy bien. Y ese ácido hialurónico lo podrías utilizar tanto en la mañana como en la noche. Todos los días sin ningún problema, amiga. Después de la limpieza y antes de tus cremas te va a ir bárbaro. El ácido ascórbico o la vitamina C que tienes en ese frasquito oscuro, solo por tu condición de que tienes una piel sensible y con tendencia a los puntos negros, yo me alejaría un poquito de ese ácido ascórbico por el momento. Por el momento, por la sensibilidad que tiene tu piel. Si quieres algo que no te deje la piel tan sensible, que no te irrite tanto y que sea vitamina C, prueba la de la marca Vichy. O la marca Vichy, esa te va a dar una buena opción. Acá te la pongo. O también puede ser la de la marca la Roche-Posay, la vitamina C. Esas van a ser una opción para pieles sensibles como la tuya. Les dejo los links aquí abajo por si les interesa. La crema hidratante que tienes de noche te va bárbaro. Todo me parece, tus cremas me parecen geniales. Así que en eso no le cambiaría nada. Esos son los cambios que yo haría tu rutina, amiga. No sé qué tan grave sea la sensibilidad que tienes en tu piel, cómo puedes reaccionar a otros productos. Por eso no me atrevo a recomendarte otros retinoles un poco más fuertes o otras vitaminas más fuertes. Pero con eso que te dije, va a ser un buen cambio que vas a comenzar a hacer en tu pielecita y vas a ver que te va a ir bárbaro. Recuerda que la vitamina C siempre de día y el retinol siempre de noche. Ese retinol de la Roche-Posay me parece bárbaro. Lo usas unas cuantas noches a la semana. Si no pasa nada, puedes aumentarle gradualmente hasta que puedas utilizarlo todas las noches. Hasta que no te cause irritación ni alguna incomodidad en tu piel. Fuera de ahí, tu rutina está perfecta. Ahora vamos a ver la rutina. Nos vamos hasta Argentina en este momento. Ella se llama Juliana. Y esta es la rutina de Juliana de día. Juliana ya nos mandó su rutina de noche y está en el otro video. Para que vayan a verla, aquí se los dejo abajo en la caja de información. Así que, Adelana, Juliana, vení con tu rutina. Pongan el video de Juliana, por favor. Vamos. Hola, Yasmany. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juliana. Tengo 34 años, soy de Argentina. Y te voy a contar mi rutina de día y de noche que me utilizo para cuidar. Qué bonito brillo. Yo tengo piel normal, con tendencia a depender la estación del año, a resecarse, a ponerse un poquito más grasa. Depende de cómo estén las hormonas en ese momento, que puede salir algún que otro barro o grano. Pero, por lo general, siempre la tengo bien. Te voy a comentar que por la mañana yo me limpio la cara con el agua micelar de Garnier. Que es esta que ven acá, que vos la recomiendas muchísimo. Me encanta. Luego, con Lumi Spa, que la uso, generalmente siempre la uso de noche. Pero si tengo tiempo la uso durante el día también. Para, 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 para ahí. El Lumi Spa está muy bien. Aquí les pongo el Lumi Spa, como se ve. El Lumi Spa es ese tipo de aparatitos que te pones en la cara para limpiarte la piel. ¿Lo necesitas? No. De ser necesario, necesario, no lo es. Pero sí es cool tenerlo, es padre tenerlo, porque te ayuda a limpiar la piel en profundidad. No abuses de él, Juliana. Úsalo dos, tres veces a la semana. Sería más que suficiente, ya sea de noche o de día. Pero no abuses tanto de él, porque también puede llevarte a resecar mucho tu piel. Así que, tu sentido común, querida Juliana. Si tu piel se va resecando mucho, usa tu Lumi Spa menos veces a la semana. Si todo está muy bien, úsalo hasta tres, cuatro veces a la semana máximo. Tampoco queremos sobreexfoliar tu piel. ¿Ok? Vamos a contar. Ah, y otra cosa que dijiste, que tu piel cambia durante el año. Es perfectamente normal. Normal, te puede cambiar tres o cuatro veces al año, dependiendo el clima, dependiendo de muchos factores. Y también dependiendo de tu estado hormonal, de cómo andes, de cómo anden las hormonas por ahí. Tu piel puede cambiar. Eso es perfectamente normal. ¿Algunas de ustedes, chicas, han notado que su piel cambia varias veces durante el año? ¿Sí o no? Comenten, por favor. Vamos a ver la rutina de Juliana. Sigamos, por favor. Limpio con este gel de Lancome, que es para todo tipo de pieles. Y a veces alterno con esta espuma de no skin, con el schlock. El schlock me encanta. Luego, para que termine mi ruto en la limpieza, uso este tónico de caléndula de Kiehl's, tanto día como noche. Y uso este iris extract, que es de la marca Kiehl's también, antes de colocar mis productos de limpieza, perdón, de limpieza, no, de cremas y ceros. Este primer paso es el que hago siempre, tanto día como de noche, de limpieza. Luego sigo por la mañana con mi vitamina C de la Roche-Posay y me aplico una crema hidratante que me recomendó mi dermatóloga, que es de una marca de acá argentina, que tiene yadicin, epidermosil, vitamina B5 y ácido hialurónico. Y para finalizar, mi protección solar de biogar. Muy bien, Juliana. Eres una experta. Tienes los productos correctos en su lugar correcto. Solo modifícame el uso del Umispay y todo te va a ver muy bien. Por cierto, si usted está buscando el Umispay y quiere el mejor precio, el más barato del condado, mándenme un mensaje que yo tengo un descuento. Aquí abajo les voy a dejar mi WhatsApp para que me manden y me digan, Yasmany, vivo en Argentina, vivo en México, en Estados Unidos. Quiero el Umispay. Principalmente si tienes una piel grasa o que tienes acné, te va a ayudar muchísimo. Mándenme un mensaje. El tónico, Juliana. El tónico de Caléndula de Kiosk que tienes es maravilloso. Ese tónico va perfecto para quienes tienen una piel muy reseca, una piel muy irritada, muy roja. Te ayuda. La Caléndula calma las pieles irritadas, calma las pieles que están muy rojas. Así que perfecto. Y el de Iris, que es de la misma marca Kiosk, también me va. También está perfecto. Yo, en tu caso, tienes un brillo muy bonito en la piel. Yo no veo la necesidad de tener esos dos serums. O sea, no hay necesidad de tenerlos, pero te entiendo, amiga. Hay que tener diferentes productos porque te gusta acumular productos, por lo que veo. No hay necesidad. Si lo estás haciendo porque quieres tener bastantes productos, está muy bien. Pero por cuestiones prácticas de que va a funcionar en tu piel, cualquiera de esos dos tónicos te va muy bien. Yo, en tu caso, yo me quedaría con el de Iris más que el de Caléndula porque no veo rojeces, no veo sensibilidad en tu piel. Creo que el de Iris te podría ir un poquito mejor. Cualquiera de los dos está muy bien. O los dos, si quieres ver eso. Tu protector solar, el resto, está perfecto. Te repito, nada más, muéveme un poquito el uso del Lumispan. No abuses tanto de él. Y tus tónicos, está perfecto. Alternalos, tal vez un día uno, tal vez otro día otro. Depende, depende lo que quieras. Es lo que vas a ir poniéndole o quitándole a tu piel. Eso sería todo, amiga, lo que yo veo en tu rutina. Ahora, vamos a ver, pero todo muy bien, Juliana. Felicidades, lo estás haciendo perfecto. Estoy buscando aquí el próximo video que se me perdió. Que este próximo video es de, ¿cómo se llama esta chica que no encuentro su información? A ver, ella se llama Cintia. Y esta es su rutina. Venga, Cintia. Vemos el video y comentamos. Hola, Yasmani. Mi nombre es Cintia. Tengo 35 años. Tengo problemas de manchas en la cara y tengo una piel mixta. Por la mañana solo me lavo la cara con agua. Luego aplico este tónico, vitamina C, este suero, este crema hidratante, cualquiera de estos dos bloqueadores solares o a veces esta vitamina C. Por la noche me hago la... A ver, espérate. Hablas rapidísimo, querida amiga. Muy rápido. Muy rápido. Ok, déjame regresar. Ok, tu rutina de noche. Te limpias la piel perfecto. El tónico de Tires está muy bien. Tu vitamina C, me encanta. Tienes la de Revitalift de L'Oreal y tienes la de Drunk Elephant. Las dos son buenas opciones. Pero, si tú ya tienes la de Drunk Elephant, ya la de L'Oreal, bye. O sea, ya, ya, ya diste el salto a algo más grande. La de L'Oreal está muy bien como para comenzar, meter, como para jugarle un poquito a la vitamina C. Ya que sabes lo que es, ya que ves el resultado, vete a la de Drunk Elephant. Yo amo esa vitamina C. Lo estás haciendo muy bien. Tu crema hidratante de Neutrogena, perfecto. Los protectores solares, esos dos están muy bien. El de Biore, yo nunca lo he probado, pero se ve que está bien. El de Neutrogena es fenomenal. Es muy bueno. El único inconveniente de ese protector solar es que te puede dejar la cara blanca, 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 que vas a parecer un mimo así, un mimo total. Ese es el único inconveniente. Si para ti no es ningún problema, síguelo utilizando. O si no, te puedo recomendar otro alrededor del mismo precio, 13, 14 dólares. Este que tenemos aquí, de la marca Purito, que es una chulada de protector solar. Y no te va a dejar esa capa blanca, nunca de los nunca, en tu carita. Eso es lo que yo haría. Del resto, estás muy bien, amiga. Ahora vamos a ver tu rutina de noche. A ver si estás tan bien como yo creía que estás. Vamos a ver. Por la noche, me hago la doble limpieza y aplico este aceite y me lavo la cara con este jabón y este cepillito. Luego aplico esta esencia y este... A ver, espérate en la esencia. Paremos en la esencia. Te hacen la doble limpieza en la noche. El aceite de Palmers, perfecto para desmaquillarte. El limpiador de soya de Fresh, fabuloso, me encanta. Y usas el cepillito. Déjame ver si es un cepillito o es un siliconito. Ok, es un siliconito. Es como el foreo, pero este es manual, tú lo tienes que mover. Está muy bien. Lo mismo que le dije a Juliana anteriormente, amiga. No abuses de estos limpiadores. Aunque es un silicón y es muy suave, tampoco abuses de él. Úsalo dos, tres noches a la semana. Va a ser más que suficiente. Vamos a continuar viendo. Esta esencia y este suero. Ok, la esencia, el suero, muy bien. El de Easter Louder, perfecto. Me encanta. El cafecito, fabuloso. Lunes, miércoles y viernes aplico este retinol. En los demás días quito este retinol. Martes, jueves, sábado y domingo aplico ácido glicólico. Esta crema hidratante. Este retinol y esta hidroquinona. Y los miércoles aplico esta mascarilla. Gracias y este sería mi... A ver, querida Cintia. Veo como que una mezcolanza por todos lados de tus ácidos. Lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo era? Lunes, miércoles y viernes te pones un retinol. Pero luego el otro día de la semana le metes otro retinol. Como que ¿por qué? No, 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 no. Yo quitaría un retinol. Y el retinol que yo quitaría sería el de la marca Rock. Ya tienes uno más fuerte que es el de Peter Thomas Roth. Que usas los miércoles, los viernes. Y los lunes, miércoles y viernes. Quita el de la marca Rock. O sea, ya te graduaste algo más fuerte. Ese sácalo de ahí. El ácido glicólico de L'Oreal. Yo lo dejaría como para una vez a la semana en forma de mascarilla. Nada más. Nada más. Y el rojo de Ordinary, el que vemos ahí, el que usas una vez a la semana. Yo lo usaría cada semana y media, cada dos semanas. Porque tampoco quieres tener tantos ácidos juntos que tu piel puede sufrir. El de Ordinary, úsalo cada dos semanas. El glicólico de L'Oreal, úsalo una vez a la semana si es que lo necesitas. Y el retinol, ese sí manténlo en tu régimen tres veces a la semana. Yo en tu noche haría esta forma. O sea, yo lo haría así. Limpieza, todo vamos bien. La limpieza, hasta el agua, hasta tu esencia, vamos bien. Después de la esencia, lunes, miércoles y viernes, me pongo el retinol. Luego me pongo la hidroquinona. Luego me pongo el serum de Advanced Night Repair de Easter Lauder. Y termino con mi crema hidratante de CeraVe. Eso yo haría esos tres días a la semana. Martes, jueves y sábados, yo me pondría esencia, el Advanced Night Repair. No, mejor me pondría esencia, me pondría hidroquinona, el Advanced Night Repair y tu crema hidratante. Eso es todo. Una vez a la semana, que podría ser el domingo, te podrías poner esencia, te podrías poner ácido glicólico de L'Oreal y luego el Advanced Night Repair y tu crema hidratante. Y eso es todo. El rojito lo podrías dejar cada dos semanas. Yo lo haría de esta forma, para no poner tanto ácido a tu piel en noches tan seguidas. Y ya, fuera de eso, todo está muy bien. Y no se te olvide ponerte tu protector solar todos los días de la vida en la mañana, amiga, para que te vaya mucho mejor con tu rutina. ¿Qué les pareció la rutina de Cintia? Me pareció muy bien, a mí me pareció genial, yo simplemente cambiaría y distribuiría los ácidos un poquito más alejados uno del otro, para que no tengas rojeces ni cosas innecesarias en tu piel. Eso es todo, queridas amigas y amigos, muchas gracias por verme. Espero de que este video de Reaccionando a la rutina de mis seguidoras les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo. Dudas, preguntas, comentarios y hasta mentadas de madre, todo es bienvenido aquí abajo, ya saben que a todos los leo, les contesto, los leo y siempre estoy al pendiente. Mándame tu video si todavía no lo haces, esto es completamente gratis, aquí abajo les dejo el formulario para que me lo manden, súper sencillo, ya miraron cómo lo hacen las chicas. Grábense con su celular, si ustedes se pueden ver mucho mejor y me encantaría ver tu rutina en el próximo video. Todos los martes hay un nuevo video de Reaccionando a las rutinas de mis seguidoras y los viernes también tenemos un video de cualquier otro tema de belleza. Suscríbete, sígueme en las redes sociales como HolaYasmany me encuentras en todas y sigamos la conversación. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Besos.